Hoy vamos a hablar de Dungeons of Hinterberg, juego que tenemos en Steam que tiene una demo y gracias, como había repetido en reviews anteriores, a que hay una demo, podemos probar este juego para ver si nos gusta y hacerle una review. Esto es un vistazo como tal, no es una review review, pero cuando digo vistazo me refiero a que hablamos de lo que es lo básico, porque es importante este tipo de contenido. Aquí no se hace una review super extensa, después de haberlo jugado, haberlo comprado un montón de tiempo con un guión, no, aquí realmente lo que se hace es un vistazo hablando del juego. Básicamente, de cómo se ve, de qué mecánicas tiene, de cómo es el juego, cuál es la esencia del juego, de qué va, etcétera, para que vosotros lo conozcáis, ya que son juegos muy poco conocidos precisamente. Básicamente, Dungeons of Hinterberg, en este caso, es un juego donde eres una turista con una espada y tienes que ir por un mundo mágico y bueno, lleno de mazmorras y cosas escondidas y demás. El juego tiene diálogos y tiene una historia interesante. A mí personalmente me llama muchísimo la atención, en el sentido de que visualmente yo me esperaba que iba a ser más increíble y más bonito, pero está bastante chulo, o sea, tiene ese típico dibujo cartoon así, que bueno, que destaca un poquito. Y después tiene las mecánicas que a mí personalmente me parecen bastante aceptables. Primero porque tenemos el golpe normal, golpe fuerte, aplicamos L1 y tenemos golpe normal y golpe fuerte con habilidad. Después tenemos una serie de objetos que podemos utilizar para golpear cosas, para poder abrir caminos. Después tenemos distintos mapas, no solo mapas como veis en la demo, que son mapas de hielo y demás, sino también que tenemos zonas verdes, zonas preciosas y zonas que son un poco las típicas zonas que podríamos ver en primavera, en otoño y demás. Y una ciudad hermosa para poder visitar y unos diálogos con una historia y con unas ciertas decisiones que no sé si realmente afectan o no en el juego, pero ahí están. El juego, como os digo, es de Microbeard Games, el desarrollador y el editor de Cube Games. Un jugador y podemos jugar perfectamente con mando sin ningún tipo de problemas. De hecho, se recomienda. El juego no está en español, es lo único negativo, pero bueno, hay que decir que pinta maravilloso el tema, sobre todo artístico. También tenéis la posibilidad de deslizaros por el mapa, de ir golpeando cosas, de ir cortando cosas con el objeto que vamos desbloqueando con el paso del tiempo y son las mecánicas más básicas del juego. Como os digo, los dos golpes, los dos golpes especiales, habilidades especiales, los botones de curación y demás, la propia exploración, los diálogos y obviamente las habilidades y ataques, por así decirlo, especiales que nos permiten deslizarlos y un montón de cosas. Deslizarlos, sobre todo, es muy satisfactorio, aunque no te puedes mover en ello. Entonces, realmente es un juego que vale mucho la pena probar. Más que nada, no voy a analizarlo como juego completo, porque como os digo, solo he jugado la demo, pero vale muchísimo la pena probarlo por el simple hecho de que tenéis una demo y no os cuesta absolutamente nada poder probarlo. Lo que más destaca para mí es el gameplay, creo que es un gameplay aceptable, a veces se siente un poco lento, también tenemos el botón de rodar, pero creo que cumple, no le faltan botones, no le faltan movimientos y se han utilizado bastante bien en el mapeado de botones. Al mismo tiempo, visualmente destaca, no es una maravilla, pero como indie cumple bastante bien y al mismo tiempo tiene una historia que puede desenvolverse muy bien gracias a los diálogos y las decisiones que tiene el juego, que a veces parece un juego de RPG. En ese sentido, creo que vale la pena echarle un vistazo como en este vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.